Durante la premiación a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Bomberos, que brindaron su apoyo durante el fenómeno El Niño Costero, el gobernador regional, Humberto Acuña, fue muy claro al señalar que la politiquería o demagogia durante una emergencia no sirven de nada, todo se tiene que hacer de forma técnica. Uno no maneja una motobomba, yo no hice tomarse una foto, es una foto demagógica. Y ustedes han visto que yo en el reparto de la ayuda humanitaria nunca tengo una foto entregando un colchón, una calamina a un beneficiado. Todo lo hemos hecho de una manera técnica, de una manera planificada. Acuña recalcó que todo se planificó, por ello Lambayeque fue la que mejor respondió y coordinó con las autoridades para la atención de la emergencia. Creo que los pilares de trabajo es la unidad, la unidad, la planificación y la responsabilidad. Y eso nos ha enseñado las Fuerzas Armadas porque ellos han trabajado las 24 horas del día, bien planificadas, bien organizadas y esos son los resultados que hemos tenido. En torno al proceso de reconstrucción del país tras estas intensas lluvias, lamentó que este proyecto sea demasiado centralista y que a la fecha no se ha recibido ningún presupuesto porque la iniciativa aún tiene que ser aprobada en el Congreso de la República. Espera que no se pretenda confundir a la población en torno a este tema. Creo que se ha sacado una ley netamente centralista en el tema de la reconstrucción con cambio. Segundo, que la ley mismo dice que el plan de reconstrucción tiene que ser aprobado por el Congreso y eso tiene que darse en este mes. Lo que están haciendo el día de hoy van a hacer son actividades de la limpieza de los cauces de los ríos. La autoridad regional pide no se continúe con esta burocracia porque así como Lamballique existen otras regiones que requieren un pronto apoyo para salir de la actual situación en la que se encuentran.